Cristian Garabilia, felicitaciones, ganador de esta primera batería de la clase 2, contundente, aprovechando también la pelea y los incidentes atrás. Sí, la verdad que muy contento, tuvimos una muy buena largada, habíamos logrado una muy buena diferencia en la primera vuelta, y bueno, el auto de seguridad nos complica un poco, sabemos que vamos a estar largando en primera fila, y eso es muy importante, después del relajamiento de la S, nuevamente mostramos tener un buen potencial, y bueno, eso es muy importante. Venimos haciendo la tarea, venimos a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, ya que en Buenos Aires tuvimos un excelente resultado, y bueno, se viene dando de la mejor manera, ¿no? ¿Cuán importante era hacer diferencia ni bien ser lanzado a la serie? No, muy importante, siempre tener cierta ventaja con el de atrás, permite correr más tranquilo, creo que hicimos las cosas bien, se molestaron un poco atrás, la largada también se complicaron ellos, y bueno, eso me permitió a mí respirar un poco y mostrar el potencial del auto, ¿no? Ahora, ¿cómo se corre mañana? Sabiendo que uno va a largar en primera fila, ya viene de ganar, y también tiene un buen colchón de puntos. No, hay que ir tranquilos, hay que ir tranquilos, esto es una fecha más de un campeonato, estamos en la segunda fecha, y bueno, creo que está todo muy prematuro, hay que tratar de sumar puntos, y si queremos ir a pelearlo, con más razón, ¿no? Hay que estar tranquilos. Kuki, gracias por tus momentos para Comundo Sport, y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en el Cabrera. Muchas gracias a todos ustedes, la verdad que quiero agradecer muchísimo a toda la gente del equipo, Fierno Vélez por grupo, Juanjo Casú por los motores, a Cama Amortiguadores, Mauro, realmente impresionante, la telemetría, como estamos laburando, muy bueno. Y bueno, también a todos los sponsors que hacen posible que estemos acá presentes, la gente de Solcer, Cuenca de Vida, la gente de Beta, Servitrac, y bueno, Repoestera Nacional, que siempre está acompañándome. Pablo Vázquez, finalmente ganador de esta segunda serie de la clase 2. Poco tal vez, no es la forma que uno quiere ganar, pero merecido triunfo al fin, y que te permite largar en primera fila mañana. Sí, la verdad que sí, bueno, muy contento, venimos trabajando mucho, desarrollando el auto, un auto nuevo, bastante inestable, pero bueno, creo que le encontramos una puesta a punto para este circuito que está, que es la lógica. Y bueno, nosotros sí, la verdad que ya sabíamos que lo iban a recargar, porque bueno, hubo un toque, y no lo fuimos a buscar, si se equivocaba, bueno, le íbamos a ganar, pero lo íbamos a arriesgar, porque sabíamos que el recargo venía. Y bueno, nos sobraba mucho, pero capaz que hubiéramos tenido alguna chance de ir a pelear la serie. Y seguir sumando, seguir sumando vueltas en el auto, y viendo a ver qué cositas van apareciendo, porque bueno, desconocemos totalmente, bueno, evidentemente tenía un buen potencial, nueva generación, y bueno, agradecerle a Fernando Monti, a Enrique Augusto, los motores, a mi sobrino, incansable, al tío, a toda mi familia, a la flaca, a mi hija, a mi hija que viene en camino, a todos ellos por el aporte que me da, a Matías, que me vino a acompañar, bueno, a todos, la verdad que esta serie se la dedico por todo el esfuerzo y el aguante que nos dan. Pablo, ¿en qué cosas te sentís más seguro con este auto, y en qué todavía hay que seguir trabajando para mejorar? No, no, el auto es muy inestable, pero bueno, todos los autos son inestables, esto, evidentemente hay que seguir trabajando en la parte trasera del auto, bueno, buscarle un equilibrio, hoy acá lo encontramos, pero venimos justito, no nos sobra nada, venimos más para girarnos que para... pero bueno, capaz que hay que manejarlo así, hay que también uno ir adaptando el manejo, es distinto al Corsa, no te permite error, te pasaste un cachito, te pasaste, no lo volvés a traer tan fácil como el Corsa, y si te sorprende la cola, es muy probable que lo pierda. Pablo, ¿cómo se corre mañana? Porque vas a alargar con alguien que es muy experimentado en este circuito, ¿qué precauciones hay que tomar? ¿Qué estrategia por ahí? ¿O cómo hay que salir a correr? No, no, la verdad que el chico acá marcó una diferencia, y creo que se va a hacer medio imposible sostenerle la punta, pero bueno, hay que correr, las carreras son distintas, no es dar una vuelta, hay que dar 16 vueltas, no sé cuánto será en la final, o 15, o 17, bueno, las que sean, capaz que hay que ver a ver si él puede dar o una vuelta, o 10 vueltas, ese ritmo que muestra cuando sale a dar la vuelta, acá adentro. Pero bueno, nosotros estamos reconformes, si tenemos que salir segundos, saldremos segundos, y se la podemos ganar, se la vamos a pelear, hasta donde podamos, y viene que es imposible aguantarlo, por ahí cometemos un error y perdemos los dos. Pablo, gracias por estar en Mundo Sport, y que sea con éxito la final de mañana. Sí, seguro, seguro. Pero igual ya le dije, que acá me va a ganar, pero en Concordia no me va a ganar. Nada, un abrazo y saludo para todos, contentos, y la verdad que feliz por todo el equipo, han trabajado un montón, así que bueno, nos vemos mañana, y ojalá que tengamos un buen resultado, buen podio, no importa lo que sea, estábamos para venir con el Corse, y bueno, vinimos con el auto y nos dio una buena alegría.